En octubre, RG el Juego. Recuerda que puedes brincar, pero no los puedes montar con ninguna parte del cuerpo. Se van muy bien. Le faltan 20 segundos. Dos chicos se enfrentan en muchos retos. Vamos, Gary, vamos. Vamos, Daniel, vamos, vamos. Y además, la info más completa de los Jonas en Costa Rica. Hola, soy Joe. Soy Kevin. Y soy Nick, y somos los Jonas Brothers. RG el Juego, sábado 9 de la mañana por Tutelotica.